¿Qué es la región de Rosales? 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 Bueno, buenas tardes, gracias de veras a los medios de comunicación por estar aquí. Y quiero felicitar a los regidores independientes que siempre han mantenido una estrecha comunicación con los regidores independientes, sobre todo con Raúl Villalba, poniendo en la mesa la problemática de las dos ciudades que aunque sabemos que cada una de ellas tiene sus dinámicas, tiene sus necesidades, tiene sus problemáticas, pero siempre han tratado de compartir la información, siempre han tratado de ver qué es lo que se puede implementar para que las ciudades se pongan de acuerdo, salgan adelante. Hoy, con la ley de asociatividad, Cabildo de Parral mandó al Congreso del Estado y que ya es una realidad en el Estado. Los municipios hoy podemos hacer muchas más colaboraciones, desde compras consolidadas, desde acciones concretas en contra del COVID. Hoy, tengo una serie de reuniones, no solamente...